Para denunciar y poner en evidencia los comportamientos del Gobierno central con esta provincia, bueno, con esta región, con esta provincia y con esta ciudad, por añadidura, en la partida destinadas a los ayuntamientos vinculadas al pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres o de género. Este pacto, como todos ustedes conocen, se aprobó a últimos del 2017 y se desarrolló con los primeros gobiernos del Partido Popular, fruto de un amplio consenso por parte de todas las fuerzas políticas con representación, tanto en el Congreso como en el Senado. Se hizo una subcomisión particular y específica para ello y todo este programa, esta acción, salió exclusivamente, o sea, todo por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Luego, un pacto que, como tal palabra pacto, conlleva el cumplimiento expreso de este pacto, pues tendría que haber sido no solo sagrado, sino intocable en lo que respecta al cumplimiento de él. ¿Y por qué les llamo, les convoco en la mañana de hoy? Porque hemos tenido conocimiento de que en la partida vinculada a los ayuntamientos del año 2020 del pacto de Estado contra la violencia de género, el Gobierno central ha perpetrado un hachazo brutal de un 33% a esta partida. Me explico. En el año 2018 y 2019, la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, recibía cinco millones para este plan, que es precisamente el que nos transfieren a los ayuntamientos y por el que intervenimos directamente y cercanamente y de la forma más próxima y más rápida con las víctimas de violencia de género, de forma incomprensible, cambian los roles de aplicación y nos recortan a la Junta de Andalucía un 33%, concretamente un millón y medio menos para Andalucía un 40% menos para la provincia de Jaén. Y luego un 30%, un 40%, un 50% o un 60% menos, como después me explicaré, para algunos municipios de esta provincia. Voy a ver si soy capaz de ir desgranando toda esta información que les he explicado en el día de hoy, porque me parece de una gravedad aplastante y de una contradicción sin precedentes. Parece mentira que Irene Montero, los partidos progresistas que tanto alardean y ejecutan un mantra de que la Junta de Andalucía, que si significa retroceso en políticas de igualdad, eso que tanto ellos expresan y defienden en los medios de comunicación y en las comparecencias públicas, luego a la hora de traducirse en presupuestos y en acciones presupuestadas, es totalmente falso. Luego es la política de la contradicción, por no decir de la mentira. Yo tengo una frase que siempre dice que los partidos de la izquierda, casi siempre, dicen lo contrario de lo que piensan y hacen lo contrario de lo que dicen. Y en esta ocasión, por desgracia, se cumple el mantra. De forma y manera. Que, por ejemplo, vamos a ir dando datos. Andalucía sufre un recorte de un 33%, concretamente un millón y medio menos. Por el contrario, Cataluña, con menor población, recibe un millón más. Agravios comparativos, peaje político, apoyo a políticas separatistas que mantienen al Gobierno, pongo interrogantes. Cada uno que saque sus propias conclusiones, porque por ahí están las declaraciones de la señora Mandoño, su delegada del Gobierno, que el otro día hizo unas declaraciones, desde mi punto de vista, medias verdades, medias mentiras, que son las peores de las mentiras, que yo ahora después también les voy a explicar. Luego, como les decía antes, han triturado literalmente la credibilidad que los partidos progresistas tenían vinculados a la determinación y la lucha por parte de los ayuntamientos, que somos la Administración más cercana, en contrarrestar y combatir la violencia de género. Y eso es una verdad aplastante. Por todo ello, nosotros le preguntamos, el Partido Popular le pregunta al Partido Socialista, en este caso de la provincia de Jaén, en la que ya me voy a circunscribir. ¿Está dispuesto el Partido Socialista de la provincia de Jaén a acatar de nuevo el Simoana, perdón por la expresión, de este nuevo recorte a esta provincia? Y sigo preguntándome, ¿está dispuesta a la señora Berja, a la sazón portavoz de igualdad en el Congreso de los diputados de este Gobierno progresista, que tantas veces ha hecho declaraciones vinculadas con otro tipo de iniciativas de igualdad, a acatar el brutal recorte que ha sufrido esta ciudad, la ciudad de Linares, como después les contaré? ¿Va a salir la señora Berja a decirle al señor Sánchez y al señor Iglesias que lo que están haciendo con esta provincia y con esta ciudad no tiene nombre? Porque después también les voy a dar más datos. Vamos a ver, concretamente, la provincia de Jaén. La provincia de Jaén ha sufrido un recorte de un 40%, por lo que vamos a recibir 220.000 euros menos. ¿Vale? Esto es un auténtico atropello. Pierden muchísimos municipios. Por ejemplo, el de Jaén pasa, en la partida de 2020, vinculado a la violencia de género, de 36.600 euros aproximadamente a 23.000. Y Linares, de la que ahora me voy a centrar, de 26.565 euros del 2019, hemos pasado oficialmente a 13.307,58. Digo oficialmente porque estos son los datos que a través de respuestas parlamentarias hemos conseguido el Partido Popular. Pero yo les voy a trasladar los verdaderos datos del Centro de Información a la Mujer de Linares. ¿Vale? Principalmente se mantiene, vive, gracias a la colaboración institucional de ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Estado, ¿vale? El Gobierno central. Una partida para mantenimiento del 50% entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que son 91.017,93 euros. La Junta de Andalucía ha cumplido 100%, sin ningún problema. Segunda partida. Una transferencia que hace la Junta de Andalucía vinculada al Pacto de Estado contra la violencia de género. Esta partida, en el año 2019, fue 21.820,47 que la Junta de Andalucía ha cumplido al 100%, sin ningún problema. Ese dinero lo hemos destinado durante estos últimos años para la atención a menores víctimas de violencia de género. Entendíamos que era muy importante trabajar en ese sentido también. Y ahora tenemos la tercera partida, la que está vinculada al Gobierno central, al Estado. ¿Vale? En el 2018, Linares recibió 27.304,95 euros. En el 2019, 26.565,89 euros. ¿Vale? Pues para el 2020 vamos a recibir, tenemos un plazo todavía para gastarlo, 9.266,74 euros. Esto supone un recorte de más de un o de casi un 60%. Con estas partidas por las que contratamos a una persona que se dedicaba a tratar expresamente los problemas de los menores vinculados a la violencia de género, se queda raquíticamente representada por nueve mil y poco euros cuando antes fueron 27.000. ¿Qué explicación nos va a dar el Partido Socialista al respecto? Y unidas podemos. Porque ahí tenemos también a la señora Montoro, que es famosa por su frase y sus afirmaciones que siempre la igualdad es un caballo de batalla, es un caballo de batalla. En este caso, contra Linares, ha sido un caballo de toalla. Han venido a destrozar muchos programas que ya estaban en marcha durante dos años y que vamos a tener que refundirlo o reorganizarlo si no acceden a lo que tanto de la Federación Española de Municipio y Provincia de Andalucía como el Partido Popular, como otras fuerzas políticas, les vamos a solicitar al Gobierno de que reconduzca estos fondos y que, por favor, esto se lo piense, porque va a hacer muchísimo daño a las políticas contra la violencia de género de proximidad, esas que aplicamos los ayuntamientos, que además somos los más vulnerables y los que siempre estamos al pie del cañón, dando la talla y atendiendo a la gente, mirándole a los ojos y escuchando atentamente sus problemas, como no puede ser de otra manera. En cuanto a lo que decía la señora Mandueño, pues la verdad es que no hay por dónde cogerlo, porque primero decía que no se había sufrido ni un solo recorte, porque la partida vinculada para el ayuntamiento es 20 millones de euros y, efectivamente, siguen siendo 20 millones de euros. Pero no dijo en ningún momento que se lo estaba quitando a Andalucía y a la provincia de Jaén. Y eso es muy grave. Confundir con medias palabras, medias verdades, medias mentiras es tomarle el pelo a los ciudadanos. Por lo que desde aquí y con toda la fuerza de la que puedo ser capaz y toda la honestidad que reclama esta lacra tan grave que están padeciendo muchas mujeres a lo largo de muchísimos años, merece como mínimo el respeto de que nuestros representantes públicos nos digan la verdad. Intentar confundirnos, ponernos un disfraz, no dar la cara, que en este caso ella sí la dio, no dar la cara. Y faltarnos al respeto de esta manera nos parece muy grave, porque además ya suman muchas las piedras, los hándicaps, los problemas que desde el Gobierno central están haciendo a esta provincia y a esta ciudad. Y me remito a dos noticias graves, recientemente conocidas, como son el Corfe y como son también las tan traídas y llevadas Iti a esta ciudad y a esta provincia. Por favor, desde la serenidad, desde la mano tendida, pero desde la determinación que requiere, le pedimos al Gobierno de la Nación que ponga, por favor, la lupa en estos territorios, porque ahora más que nunca necesitan. Nos prometieron venir. Pedro Sánchez no ha venido, ni nadie ha venido a dar la cara del Partido Socialista a esta ciudad. Creo que ya va siendo hora de que eso se produzca para que los linareses sepamos de verdad a quién tenemos que creer y a quién no. Esto no son ni palabras, ni conjeturas, ni apreciaciones subjetivas, ni nada de esto. Estos son datos económicos. Estos son hechos. Y los hechos, señoras y señores, pesan muchísimo más que las palabras vacuas. El Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno del Estado, no está tratando a Andalucía, a Jaén y a Linares como merecen. Muchas gracias. Aquí, en esta sede, para trasladarle, en este caso, la reivindicación del Partido Popular por esos recortes en políticas de igualdad, en políticas contra la violencia de género, que yo creo que es muy lamentable los datos que ella ha expuesto aquí, que afectan a Andalucía, porque son recortes a Andalucía, mientras se beneficia a otras comunidades como Cataluña. Recortes que, al final, se traducen también en la provincia de Jaén y recortes que se producen en el municipio de Linares. Yo, en este caso, me corresponde más bien hablar de positivo. Hablar en positivo porque, frente a una Administración como el Gobierno central, con PSOE y Unidas Podemos al frente, que aplica recortes en políticas tan progresistas de las que ellos a veces presumen, pero de las que luego no son capaces de aplicar políticas que de verdad favorezcan el desarrollo de esas medidas contra la violencia de género. Por ejemplo, pues tenemos un Gobierno, el de la Junta de Andalucía, un Gobierno del cambio que poco a poco, es verdad, poco a poco, porque nos hemos encontrado una situación de 37 años de parálisis de Administración, de 37 años de boicot a políticas como la que al principio poníamos de manifiesto. Esa reivindicación histórica, ese hace diez años plan de Linares Futuro, donde parecía que esto iba a convertirse en la gran apuesta de la Junta de Andalucía, pues, sin embargo, se convirtió en humo. Y poco a poco ahora el Partido Popular, en el Gobierno de la Junta de Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno, está cumpliendo con esta ciudad como se comprometió. Y ayer teníamos –y yo creo que desde el Partido Popular de Jaén también tenemos que felicitarnos, igual que lo hacía mi compañera Ángela Isar– de esa apuesta que ayer hacía el Gobierno. Un Gobierno que no viene a vender humo, viene a contar la realidad y a comprometerse con cosas que se pueden hacer. Lo hizo el presidente en su visita a la ciudad, en la última visita, donde anunciaba ese plan de reactivación inmediata y se ha empezado a cumplir un mes después. Ayer ya se ha aprobado por el Consejo de Gobierno esa encomienda para la cesión, para la gestión de los terrenos de Santana y que yo creo que va a ser un revulsivo importante para la ciudad, igual que esos 11 millones. Seis para acometer inversiones en ese parque empresarial y cinco de incentivos para empresas que vengan a instalarse en el parque Santana. Pero, como decía, venía también a dar otra buena noticia y otra apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso por los municipios. El Partido Popular siempre ha dicho que somos un partido municipalista, somos un partido que creemos en los ayuntamientos, que creemos en que en los ayuntamientos están grandes gestores, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico, para sacar adelante políticas, porque además somos la Administración más cercana y la que, por lo tanto, mejor podemos gestionar los recursos. Como ustedes saben, en el año 2010 el Gobierno entonces de la Junta de Andalucía, el Gobierno Socialista aprobaba en el Parlamento una ley por la cual iba a dar participación a los ayuntamientos en los ingresos tributarios que tiene la comunidad autónoma. Ustedes saben que la comunidad autónoma tiene una serie de impuestos que gestiona directamente la comunidad autónoma y que, al igual que el Estado tiene la participación en los ingresos del Estado y mensualmente le ingresa a los ayuntamientos una cantidad, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía decidió en ese año 2010 poner en marcha también una ley para distribuir una parte de esos ingresos tributarios entre los ayuntamientos. En ese momento había un compromiso de que esa partida se iba a ir incrementando año tras año. Lo lamentable es que en el año 2012 esa partida se quedó totalmente congelada. Quienes hablan mucho de defender a los ayuntamientos, en el año 2012, hasta que se fueron a final del 2018, mantuvieron congelada la cantidad que destinaba a los ayuntamientos. Concretamente les voy a dar datos. En la provincia de Jaén, 44.743.000 euros era lo que en el año 2018 el Partido Socialista aportaba desde la Junta de Andalucía como participación en los ingresos del Estado a toda la provincia. Y, concretamente, al ayuntamiento de Linares, 3.090.000 euros. Era la participación que mantuvo congelada desde el año 2012 hasta el año 2018. No se produjo ningún aumento como establecía la ley. Por lo tanto, el Partido Socialista no puede venir a dar lecciones de municipalismo cuando tuvo congelado y no le incrementó a los ayuntamientos ese dinero que es tan importante para acometer las competencias, para acometer los servicios que son propios de las entidades locales. Y hay otra cuestión. Dentro de esa participación en los ingresos de la comunidad autónoma no transfería nada directamente a las entidades locales autónomas. Es decir, para ello, para el Partido Socialista, las entidades locales autónomas no existían. Y lo dejaban al arbitrio de que los ayuntamientos y las entidades locales autónomas se pusieran de acuerdo para transferirle ese dinero. Pues bien, llegó el Partido Popular. Se hicieron de forma inmediata unos presupuestos para el año 2019 y ya se aumentó la patrica. Ya se aumentó esa participación en los ingresos tributarios de la comunidad autónoma para favorecer a los ayuntamientos. Llegó el presupuesto del año 2020 y se volvió a incrementar esa partida. Y ya han llegado los presupuestos del año 2021 y esa partida se ha incrementado. De tal forma que les reitero los datos. A nivel provincial, en el año 2018 el Partido Socialista se fue del Gobierno haciendo una transferencia de 44.743.000 euros a los municipios de la provincia. En los presupuestos del año 2021, la participación que van a tener los ayuntamientos de esos ingresos se ha incrementado hasta los 46.309.128 euros. Es decir, el tiempo que está gobernando el Partido Popular, más de un millón y medio de euros vienen cada año a la provincia en incremento de la patrica con respecto a lo que daba el Partido Socialista. Y nos vamos a centrar ahora en el municipio de Linares. Como les decía, en el año 2018 el Partido Socialista, congelado desde el año 2012, hacía una aportación al ayuntamiento de Linares anualmente de 3.090.000 euros. En este año 2021, el Gobierno de Juan Mamoreno, el Gobierno donde el consejero de Hacienda, nuestro compañero y amigo Juan Bravo, del Partido Popular de Jaén, va a dar una transferencia al municipio de Linares de 3.263.700 euros. Es decir, se ha incrementado un 5% desde que gobierna el Partido Popular, la Junta de Andalucía, esa aportación al ayuntamiento de Linares. Pero es más, de esos 3.263.000 euros, como les decía, que van a venir al municipio de Linares, ahora ya directamente la Junta de Andalucía sí hace una aportación a la entidad local autónoma, en este caso a la estación Linares-Baeza, que va a recibir directamente y que, por lo tanto, no va a tener que negociar con el ayuntamiento, sino que, en proporción a su volumen de habitantes, de esos 3.263.000 euros, concretamente la estación Linares-Baeza va a recibir un ingreso directo de la Junta de Andalucía de 76.457 euros. Yo creo que es una demostración de la apuesta por el municipalismo, de la apuesta por que los ayuntamientos tengan más recursos para cumplir con sus competencias y de la apuesta de que las entidades locales autónomas también tengan esa autonomía que les da la ley que se hizo en su momento en nuestra comunidad autónoma y que les posibilite también desarrollar sus competencias. Por lo tanto, como les decíamos, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno, cumple e incrementa poco a poco la participación en los ingresos tributarios. Y yo creo que hay que ponerlo en el contexto, en el contexto en el que estamos, donde estamos sufriendo una pandemia, donde el gasto en sanidad se tiene que reforzar y se está reforzando, donde el gasto en educación se ha tenido que reforzar con contratación de nuevos profesores, con medidas higiénico-sanitarias, donde se ha tenido que reforzar también la apuesta por los autónomos con esas ayudas que se han dado y las que se van a conceder a partir de ahora, con esa apuesta por mejorar también la competitividad de nuestra tierra. Es decir, con todos esos frentes abiertos y, por lo tanto, con los recursos escasos, se tienen que abrir muchas posibilidades. Y, sin embargo, el Partido Popular no ha querido dejar tirados los ayuntamientos, porque sabemos que son la Administración más cercana y la Administración que tiene que dar respuesta de forma más inmediata a todos los problemas que les presentan los vecinos. Por lo tanto, yo creo que hay que reconocer, y el Partido Popular de Jaén así lo quiere hacer y lo vamos a hacer en todos y cada uno de los municipios, porque todos y cada uno de los municipios se han visto afectados por este incremento positivo de la participación en los ingresos que reciben de la comunidad autónoma. Y yo creo que es agradecer esta gestión por parte de los ayuntamientos y, en este caso, es de agradecer al presidente Juan Mamoreno y al consejero de Hacienda, Juan Bravo. Gracias. 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 Gracias.